1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chequéalo Vida perdida se viene en un callejón El joven está en la calle por la mala decisión Buscando dirección para su vida Pero quien diría que elige más las drogas que su propia vida Vida perdida se viene en un callejón El joven está en la calle por la mala decisión Buscando dirección para su vida Pero quien diría que elige más las drogas que su propia vida Vida perdida se viene en un callejón Yo he visto niños aguantando hambre ya en una invasión Muchos preguntan que el porqué de esta canción La verdad gente de hacerla tomé la decisión Y aún sigo viviendo al lado de ese caserío La vaina es tan caliente que allá ni se siente el frío Los panas míos pocos están vivos Saben por qué por culpa de un arma que se ha llevado sus latidos Estoy tan confundido en un mundo de locos Donde viven pocos y nos matan por dinero a otros El tiempo es tan corto y el mundo tan miserable Que he visto como un padre no quiere ser responsable Ahorita dice que su trabajo no es rentable Mi pregunta es por qué no preso en el momento tan agradable Que ni hablo ni siquiera, pero si quisiera que supiera Que un condón es para guardarlo en una billetera Espera, ¿de qué te sirve que allá en tu barrio te respeten? Si solo llegas a la edad de 17 ¿De qué te sirven cheques, billetes y hay al que la comete? Ey, mínimo, tres tiros con una siete Así es la vida, uno viene en otro pan Amigos míos que por la maldita droga ya no están Mi mente la aprendí a restaurar y solo pienso en grande Seguro pa' no fracasar Muchos me ven con la mirada fría Es que estoy cansado de que me traten con hipocresía Para hacer rap hay que tener jerarquía Mi estilo de vida es un ritmo adaptado a la poesía Wow, sigo viviendo al lado de la city En donde cuando llueve y sale el sol ya no se asoma el arco iris Temperatura tan caliente toca andar sin camisa Y la presencia de un policía es como esperar que en el fenómeno del niño Caiga la brisa y quizás 50 buenos amigos estos que te clavan las espinas Y es muy común ver más de 10 ponchado en las esquinas Esperando quien da un movimiento en falso Pendiente del que tiene zapatillas nuevas Seguramente para dejarlo descalzo Wow, este es mi barrio, este es mi quieto Donde muchos a las malas se han ganado su respeto Vida perdida se viene en un callejón El joven está en la calle por la mala decisión Buscando dirección para su vida Pero quien diría que elige mala droga que su propia vida Vida perdida se viene en un callejón El joven está en la calle por la mala decisión Buscando dirección para su vida Pero quien diría que elige mala droga que su propia vida Viva en un barrio donde la relación ya no la tienen dos Hoy en día muy pocos creen en dos Y saber que la muerte llega tan veloz Quizá más rápida que una eyaculación precoz Los problemas más comunes que se ven son drogas Madres lloran y a pesar de todo con ellos dialogan Ellas sienten que se ahogan Pues quieren que algún día con orgullo su hijo se ponga una toga Ella quiere que su hijo esté en el Sena Él hace caso, da un paso, pero siente que sus pies se frenan Se siente tan confuso como un buzo nadando en la arena Y dice, ey, la high es lo que a mí me suena Pero igual sigo orgulloso de vivir donde valen 500 La media hora de internet Donde un padre de familia trabaja de 7 a 7 por un mínimo Pero ni en lo más mínimo se ve Donde una red de oficina se desplaza Los puestes de energía están a un paso en la terraza De casa quiere salir el pelao Pero papá está preocupado Ya no lo deja salir ni hacer el mandao Él solo está ilusionado con jugar fútbol en la cuadra Pero en la mente del viejo algo no le cuadra Porque sabe que en cualquier momento que la puerta se abra ¡BAM! Una bala te está rata Hey, ¿de qué te vale ser el malámpara? Y al final tu nombre quedó tachado en una lápida Mi corazón palpita tan fuerte Que creo que con esta rima puedo cruzar hasta un continente Hay muchos que la muerte nos tienen su lista Caes en la cárcel y ni tu mejor amigo te visita, pana La vida no se coge en broma Los que alcanzan el éxito son los que las pequeñas cosas valoran Este es mi barrio donde muchos se la saben rebuscar En donde sonríen a pesar de la dificultad La universidad tan cerca para uno estudiar Pero lamentablemente hay una cerca de estratos sociales Hay muchos que luchan por sus sueños y por sus metas Sueltan el arma, ahora empuñan libros en la biblioteca Son pocos los que marcan la diferencia En un mundo el cual se está perdiendo la paciencia Donde seguir a Dios creo Que ya es producto de emergencia Estilo de la Yeka Elemental Music El MC Chavez El si se va a representar El si se va a representar